¡Hola, hola! ¡Hola! Bueno, pues, ¿sabéis eso que uno hace como 30 años, tú menos, lógicamente? Pero, vamos, que llevamos viendo ciclismo... ¿Cuántos años? Un montón, ¿no? Un montón, y de estas cosas que ves por la tele. Antiguamente, cuando yo veía, pues en principio, sobre todo mis primeros recuerdos son de Perico Delgado y tal, luego Indurán, etc., pues subiendo Alpe d'Huez, subiendo Los Alpes, subiendo Calivier, etc., etc. Y fíjate tú, que un montón de años después, aquí estamos, en la falda de la estación en la que nos hemos alojado, en Los Dos Alpes. Hemos bajado en telecabina, que lo quería haber grabado, pero como hemos dejado las cámaras puestas en las bicis, luego lo grabaré a la vuelta. Se baja en telecabina de la estación de Los Dos Alpes, estamos en el telecabina de Benosk, y hoy nos proponemos hacer, pues, un sueño, un sueño que lo he dividido en etapas, para disfrutarlo. La idea es ir en el rollo cicloturista, o sea, vamos, me voy a hinchar a grabar, vamos a hinchar a hacer fotos, y hoy tenemos la idea de hacer la primera etapa aquí en Los Alpes franceses, que será subir Croix-de-Ferre, casi nada, bueno, que Landon y Croix-de-Ferre, bajar y luego subir el mítico Alpe d'Huez, y posteriormente volver y subir, hacer la subida esta a Benosk, en teoría más tendida, pero que con las dos que vamos a hacer, en teoría... Iremos a cadetes. Iremos a cadetes. Como digo, es una sensación brutal estar aquí en Los Alpes, un aroma como a ciclismo mítico, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver cómo se nos da, desde luego el día que hoy se nos ha presentado es espléndido, luego por la tarde se supone que se empeora, pero en teoría deberíamos haber vuelto. Así que vamos a ver cómo se nos da. ¡Empezamos! ¡Vamos allá! Bueno, primeras estribaciones de la clave de Fer, muy poquito tráfico afortunadamente, con lo cual voy a intentar grabar alguna vez así, que la verdad es que no la más. Fijaros, macho, qué entorno. ¡Impresionante! Vamos a ver cómo vamos ya, vamos dos kilómetros nada más, no nos flipemos. Primera parada, la cerrada de Nara, porque este tipo de puertos, cada uno tiene que ir a su ritmo. No vale ir más lento, más rápido, porque no vas cómodo dentro, que vas todo el rato incómodo. Estoy flipando porque es durísimo, es más duro de lo que pensaba. Tiene muchos kilómetros por encima del 10%, va todo el rato 10, 12, 13, 11, 12, 10... ¡Ostras! Y voy intentando mantener cadencia más tranquila y pulsaciones más controladas, pero aún así, ¡guau! La acumulación se hace dura, así que nada, vamos a hacer a la Nara un poquito, mientras me refresco. ¡Joder, qué puertaco! ¡Madre mía! Voy ahora en un descansillo, pero que voy al 9, mirad. Voy prácticamente al 9%, pero después de venir al 11, 12 todo el rato, ¡guau! Relajas algo las piernas, impresionante, vaya puerto, ¡buf! ¿Cuál es tu veredicto, nena? ¡Hostia! ¡Madre mía! ¡Duro, duro, eh! Esto es otra dimensión de puerto. Y se va notando la altura, ¿eh? Sí. Se va notando tela la altura. Ya como que el cuerpo te oxigena peor, a mí de pronto, yendo al mismo ritmo, el pulso me va un poco más alto, ¿oyes? Entiendo que será por la oxigenación, igual le estoy diciendo una gilipollez, pero por lo menos es la sensación. ¡Tú, deja de beber! ¡Madre mía, largo, largo! Preferimos no mirar cuándo nos queda. No, yo creo que quedarán... No sé, 10 kilómetros igual. ¡Ojalá! Espero. Fijaros ya con todo lo que hemos subido, el cambio de vegetación... Bueno, de vegetación, que ya no hay vegetación, íbamos rodeados de bosques en los kilómetros primeros, y aquí ya, nasty de plastic. Ay, hombre, el único coche. Pero bueno, esta parte del puerto ya es un porcentaje mucho más razonable. 6, 7, 8%, 6,5% ahora mismo, que permiten ya ir jugando bastante con la cadencia, e ir mucho, mucho más cómodo. Así, hostia, la altura se nota tela, ya lo hemos dicho antes. Se nota tela. Por cierto, no sé si lo habría dicho. Yo he venido para los Alpes estrenando el 52-36, o sea, estoy subiendo hasta Puertajos, con 36-28. ¿No os parece? Vaya sitio, amigos. Sin palabras. Poné otra vez en la vasquita, ¿eh? Nena. Precioso. Impresionante. Como digo, esta parte, por ahora, bastante más tendida, permite ir mucho más cómodo. Así que vamos relajados, disfrutando el paisaje, que sin nada. Qué chulo. Espero que subo bien el brazo, que se vea. Pasada. Pues ya casi lo tenemos. Estamos en el desvío, que aquí a la izquierda, hacia allá, hay que girar para coronar el glándón, pero vamos, está ahí al lado, luego bajar y subir aquí, 3 kilómetros más, hasta coronar la Croa de Fer, que es lo que vamos a hacer. ¡Yuhu! Croa de Fer, a la saca. ¡Qué sensación terminada de este portaco! ¡Qué guay! ¡Uh! Mira, justo en el letrero. ¡Ah! Perfecto. Y aquí estamos. ¿Cómo estás, Fer? Ahí la llevas. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! There were times in my life when I walked across that night There were times in my life when I tried so hard to make it With my dreams on fire and my heart in my hands We are, who we are, oh I know who I am tonight Oh yeah There is a way to fill it out and fill it out Because here, from here to here, there is no place to refresh And from the beginning to here, you don't have to be charged with water We have, of course, two... I have one here, I have one here for you to see The other one here, and I have taken it here And I have taken it, because normally I don't have it But to be able to use the equipment and stuff Well, the portail is more comfortable Or from below the sillin So, each other, each other, each other What a bajada What a bajada What a bajada Well, I think that is what we have done I think that is the kilometre that we have most suffered And it is... Joder And we are in the first kilometre of Alpeduez In the 20th That says, it has the name of Zetemel E Iván Mayo And, madre mía, what a kilometre, you Menos mal que el segundo kilometre tiene buena pinta Well, we have taken a decision We have taken a decision We have passed the 13th curve of Alpeduez And... We are going to go to 2 Go to level 2 So, we have taken the determination We have taken the determination That is very hard Yes, yes, yes It is very hard Apart from this, it is a lot of heat We have 36 degrees And the legs, after so many days They don't have to go Well, we have planned these vacations We have designed to be enjoyed We are enjoying the ride So, we have a great day We have always been throughout For turning the ride We are going to go to pass We also have time We have to be with the Vaenos That isn't too much But, ostras, it will pick But yes, it is almost no one We have time to go to pass We have to go to We already have to go to the table So, we have already told us We have time to go to the rest We have days of the sopa We have to go to the other We will have to do this Maybe only this spot For more And... You have to be made I think that is the most ... Because today I would say decir que venga, vamos a sufrir, vamos a tal ¿Para qué? ¿Y para qué? ¿Y qué sentido tiene ahora? Lo que habíamos subido Ahí tenéis, ¿eh? Me he quedado con la gana de llegar a la curva de Pantani Pero bueno, ya llegaremos Pero es verdad que íbamos Íbamos ya en esto, no sé qué llevaremos 5 kilómetros de subida, imagino, no lo sé, 5 por ahí Y habíamos parado ya dos veces Y además con las pulsaciones desbocadas Y he dicho, bueno, venga, nos damos la vuelta Y listo, yo creo que ha sido La decisión más razonable Atentos a lo del telecabina Que he dicho antes que lo iba a grabar Vamos a coger el siguiente ¿Veis aquí donde se ponen las bicis? Ahora voy a intentar grabar con la boca, ¿eh? Si me voy a poner la cámara en la boca, si oís algo raro, no os sorprendáis Toma ya Y ahora Aquí dentro Perfecto Verdaderamente acojona un poco poner las bicis ahí Pero La verdad es que va muy bien, va muy bien sujetas ¿Te pones de espaldas? Tú misma Que luego dice que se me haría poniendo de espaldas Voy mirando que no se me caiga mi MMR Hacía tiempo Pero ya hemos diciéndolo que no terminábamos una ruta o un entreno tan cocidos como hoy Hostia, chaval Vamos, petados, petados Y además ¿Qué me ha dicho ella? Tengo hambre Y eso es ya Baja de eminente Ahora no veas la subidita, ¿eh? Mola, pero bueno Habíamos planificado demasiado Aquí nos habíamos pasado para hacer el primer día un poco de vueltas Vamos, yo creo que lo tenemos claro Que hay que planificar cada día un puerto A lo sumo dos más cortos Es que el primero era muy largo Hay que asumir que nos habíamos colado Nos habíamos colado Y ya está Pero bueno, la verdad es que es muy bonito Yo he flipado por agradecer O sea, hemos alucinado La bajada ha sido maravillosa Yo ahora mismo personalmente Más bonita que he hecho de vuelta en mi vida Ha sido impresionante Muy fácil para bajar Casi sin tocar cernos Sí, sí, sí Muy fácil Bajada casi 70 por hora Muchos tramos La verdad es que es genial Genial, muy bonito Así que nada Ahora a recuperar Y a comer Yo voy a intentar montar el vídeo este A ver si lo puedo dejar subido Pero bueno, con la bucita del hotel Veremos a ver ¡Gracias!